¿Cuál es la historia que me vas a hacer ahora, nena? Porque mira que hace tiempo que te conozco Explícate ¿Qué es lo que pasa con tus sentimientos, papá? Explícame qué estás sintiendo No quiero cuentos, ya no te creo na' No me pidas todo el mundo porque no lo voy a dar ¿Qué es lo que pasa con tus sentimientos, papá? Explícame qué estás sintiendo No quiero cuentos, ya no te creo na' No me pidas todo el mundo porque no lo voy a dar Todo el mundo Te hubiera dado todo el mundo Todo el mundo hubiera puesto yo en tus manos Pero tú Te fuiste un día de mi lado Como el aire Como el humo Todo, todo el mundo Mi corazón, mi vida entera Por tenerte porque siempre me quisieras Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú te fuiste Pero tú te fuiste Si supieras Que perdiste en un minuto todo el mundo Si supieras Si supieras Y que más de lo más grande y más profundo Llorarías por mí Llorarías por mí Porque yo he cambiado Y ya no siento amor por ti Y ya no sé Y ya no sé Si supieras Te perdiste en un minuto todo a todo el mundo Si supieras que te quemaste lo más grande y más profundo Llorarías por mí, llorarías por mí Porque yo he cambiado y ya no siento amor por ti Todo el mundo, te hubiera dado todo el mundo Todo el mundo hubiera puesto yo en tus manos No comprendes por favor que estoy buscando el amor Necesito olvidar que has llenado de ilusión mi soledad Mi soledad Todo el mundo hubiera dado todo el mundo Todo el mundo hubiera puesto yo en tus manos Será que nunca sufriste cuánto y cómo yo te amaba Será que no comprendiste que yo te necesitaba Todo el mundo, te hubiera dado todo el mundo Todo el mundo hubiera puesto yo en tus manos Pero que nadie, nadie, nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo soy osar y te digo que Todo el mundo, te hubiera dado todo el mundo Todo el mundo hubiera puesto yo en tus manos Todo el mundo, te hubiera dado todo el mundo Gracias.